El 2019 fue un año de aciertos para la empresa cárnica de Granma, entidad que pese al recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba, pudo alcanzar saldos favorables en sus indicadores económicos y productivos. En el año que recién terminó esta poderosa industria granmense, sobrecumplió las toneladas físicas al 104% al producir 700 toneladas por encima de lo que estaba planificado. También en el 2019 esta empresa cumplió sus encargos con la distribución normada, sobrecumplió su plan de ventas en divisas ascendente a 3,7 millones de pesos y alcanzó un crecimiento del 50% de las producciones para el turismo con respecto al 2018. Estos logros y las metas para el presente año centraron los debates de la Asamblea de Balance Anual de la citada empresa. Según se destacó, entre los retos para el actual calendario está incrementar el rendimiento de la carne de cerdo a partir de producirla en sus diferentes variantes, ya que este es un indicador que decrece con respecto al 2018. En el encuentro trascendió la disposición de ese colectivo de seguir multiplicando las producciones y trabajando apegados a las normas de calidad en medio de las difíciles circunstancias marcadas por el recrudecimiento del bloqueo. Como colofón del encuentro fueron reconocidas las mejores brigadas, los trabajadores más integrales y directivos destacados de esa empresa, así como Faga, Zajada, Carni y Cobayamo como la mejor UVB de ese periodo de trabajo. Devenida una de las más diversificadas entre las de su tipo en el país, la empresa de productos lácteos Bayamo se vio severamente afectada en el 2019 por el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba. El creciente empeño norteño por someternos acentuó el déficit de materias primas y envases, además de generar una compleja situación energética, lo cual limitó los ritmos productivos y provocó afectaciones en surtidos como la leche condensada, la leche en polvo, el dulce de leche, la harina lacteada, la mantequilla y el queso crema. De ahí que en el año que recién terminó la citada empresa solo pudiera completar el plan de ventas netas al 94%. Estas realidades y las proyecciones de trabajo para el 2020 centraron los debates de la Asamblea de Balance Anual de Lácteos Bayamo. Según se explicó entre las proyecciones para el presente calendario, está consolidada la producción de leche de soya saborizada y la crema de bombón. También en el encuentro trascendió la disposición de ese colectivo de poner el ingenio en la generación de productos para dar mayor respuesta a las necesidades del pueblo y cumplir con los compromisos productivos aún en medio de las difíciles circunstancias actuales. Entre las fortalezas para cumplir con ese propósito, según resaltaron, esta empresa cuenta con una cantera de jóvenes egresados como ingenieros mecánicos, médicos veterinarios, químicos y del área de alimentos que junto a la experiencia acumulada pueden aportar ideas para incorporar nuevos renglones al mercado. Como colofón del encuentro, fueron reconocidos los mejores trabajadores de cada una de las unidades empresariales de base de lácteos Bayamo, así como los directivos que más se destacaron en el 2019. De igual forma, fue reconocida la UEB La Hacienda como la más destacada del año que recién terminó. Daréle a Díaz Borrero, en directo.